Esta caja de herramientas provee una serie de instrumentos de consulta y monitoreo de los ecosistemas al interior de los territorios, orientados a fortalecer las organizaciones indígenas frente a las diferentes amenazas que impactan negativamente en el desarrollo y conservación de las culturas y tradiciones de los pueblos originarios. Estas herramientas se dirigen a aumentar la capacidad y fortaleza organizacional y el manejo de información relevante acerca de los diferentes procesos devastadores por parte de empresas o del mismo gobierno que se inician o se desarrollan próximos a los límites de los territorios. Son instrumentos que alertan y ofrecen elementos de resistencia y negociación que proveen respuestas rápidas y contundentes, sean la forma de acciones directas por parte de las organizaciones o a manera de denuncias o reportes a las diferentes autoridades. Son también fuentes de información y motivación para conservar las formas y usos tradicionales. También tienden a generar capacidades de comunicación entre las comunidades y desde ellas hacia el exterior. Todas estas herramientas nos van a servir bastante para utilizar, para hacer frente a estos megaproyectos que están al frente de nosotros. Y una de las cosas que los comunarios van a tener que aprender, manejar estas herramientas, no solamente los comunarios, sino también los niños de la escuela a través de sus profesores, porque son material que va a servir para todo. Esta cajita es que nos va a ayudar bastante en cómo estamos viviendo y cómo somos. Esto apunta a lo presente y a lo futuro también. Estas herramientas incorporan un elemento socioambiental importantísimo para entender los procesos por los cuales los valores ancestrales de los pueblos se pierden a medida que se alteran los ecosistemas y que de la misma forma los ecosistemas se verán impactados en tanto los valores culturales se debiliten. La construcción de la caja de herramientas consideramos una oportunidad para nosotros de ser actores de planificación para nuestro desarrollo y de fortalecimiento para la organización del pueblo guaraní, sobre todo en términos de diseño, de estrategia para todos los que suceden. Existe una íntima correlación entre las diferentes herramientas, siendo unas de estricta información y de consulta, mientras que los protocolos ayudan a medir y percibir los impactos y se orientan a la toma de datos que generan información fiel de los procesos que impactan y deterioran la vida al interior de la organización. Otro tipo de herramientas son de orden tecnológico, como páginas especializadas de monitoreo satelital del estado de los bosques o tablas y bases de datos con información pertinente para el monitoreo del territorio. Es un objetivo que estos instrumentos se conviertan, con el paso del tiempo, en parte integral de la gestión territorial. La protección y conservación efectiva, el uso sostenible de los ecosistemas y las funciones que estos brindan son los pilares en los que se sostiene este documento, para que las organizaciones cuenten con formas efectivas de proteger sus fragilidades y fortalezcan los procesos de gestión territorial indígena.